bienvenidos al vídeo de cómo instalar python bien para realizar la instalación de python lo único que vamos a hacer es ir al explorador de nuestra preferencia yo en este caso ya me encuentro en uno y vamos a escribir fight vamos a ir aquí al primer enlace vamos a ir a la opción que dice descargas como pueden ver en automático nos está dando la opción 3.10.4 sale como pueden ver aquí ya la tengo entonces yo la necesito para windows sale entonces aquí mismo voy a dar en la opción de descargar bien una vez que se ha descargado lo que voy a hacer es ejecutar este exe que me ha dado bien le voy a dar en la opción de ejecutar y para ello le voy a dar aquí la siguiente opción bien una vez que he dado clic me dice que bueno vamos a instalarlo pero aquí en la opción de abajo me dice que si quiero agregar o bueno agregar la variable sale esto es recomendable dado que si no tendríamos que ir a la opción de windows de agregar variables de entorno y pues bueno agregar la ruta en donde se instale python pero bueno en este caso el instalador ya nos proporciona pues la opción para que esta esta variable pues se pueda generar de manera automática entonces le doy la chequeo y le doy en instalar ahora bien voy a dejar que se utilice la instalación y una vez culminada vamos a validar la versión de la instalación de paita bien la instalación tomó un poco de tiempo como pueden ver ya ha terminado y ha sido exitosa entonces le voy a dar en la opción de cerrar bien ahora vamos a validar la versión de python que se ha instalado para ello vamos a abrir una consola un cmd lo podemos hacer con la combinación de teclas ventana r y escribiendo cmd en la opción que nos está saliendo y le vamos a aceptar bien una vez que tenemos lista nuestra consola vamos a escribir python y un medio y v mayúscula como pueden ver ahí nos está diciendo qué versión de python está instalada por el momento eso sería todo hasta la próxima saludos